Hoy, en Súperate con Psicología, queremos darte cinco consejos prácticos que pueden ayudarte en un momento de crisis nerviosa. Entonces, comencemos. Debemos tener claro que durante las crisis nerviosas, también llamados ataques de nervios, se ven afectado especialmente dos áreas. Primero, toda la parte cognitiva, es decir, nuestra mente, porque no puede o no sabe cómo gestionar ciertas situaciones. Y por otra parte, nuestro sistema nervioso, que recibe señales de nuestra mente y puede llegar a descontrolarse. Es ahí donde presentamos diversos síntomas. Síntomas leves como sudoración, mareos, sensación de presión, dolores en el pecho u hormigueo, hasta síntomas graves como dificultades para respirar, sensaciones de asfixia, taticardia, temblores, paralización muscular y desmayos. Si bien se requiere de atención médica oportuna, apoyo terapéutico e incluso en algunos casos medicación, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos sufriendo una crisis nerviosa? Tengamos claro que las crisis inician por una percepción de peligro, que puede ser real o no. Cuando decimos real, como cuando nos ataca un animal y estamos en peligro de muerte. O imaginario, como cuando pensamos que por una equivocación nos van a despedir del trabajo y por él nos vamos a quedar sin dinero. Pero esto aún no ha pasado y nuestra cabeza se lo está imaginando y lo ve como un peligro. Sea un peligro real o imaginario, se pueden ir intensificando si no sabemos cómo detener nuestros pensamientos. En este punto, es importante entender que a mayor activación de nuestros pensamientos, mayor respuesta del sistema nervioso. Y al mismo tiempo, el tener síntomas físicos por parte de nuestro sistema nervioso hace que nuestros pensamientos se incrementen, teniendo un círculo sin fin en crecimiento que tenemos que aprender a detenerlo. Y es por eso que nuestros primeros dos consejos tienen el objetivo de parar este círculo sin fin. Debido a que el sistema nervioso se activa, necesitamos que se detenga o en su defecto que vaya más lento. Por lo que tenemos que aprender a respirar. Sí, tenemos claro que sabes cómo respirar, pero necesitamos aprender a controlar nuestra respiración. En este caso, necesitamos relentizarlo y calmarnos un poco. Trata de respirar más lento. Intenta contar, enfocarte solo en tu respiración y trata de tener una respiración uniforme. En ese momento, sabemos que es difícil, pero no es imposible. Para ayudarte, puedes salir a un lugar ventilado a tomar aire o tener guardado en tu celular algún ejercicio de respiración guiada. Por otra parte, mencionamos que los pensamientos activan y mantienen en este estado de alerta al sistema nervioso. Nuestros pensamientos son como los cimientos o pilares de una casa. ¿Pero qué pasa si estos pilares están construidos de ideas o conceptos equivocados? Y es por eso que tenemos que trabajar en esta parte. Cuando estés un poco más calmado, será importante cuestionar tus pensamientos. Revaluar algunas ideas o conceptos que son los que mantienen tu percepción de peligro. A veces, tener una persona de confianza o un terapeuta que te pueda dar otro punto de vista, te hará comprender y cambiar algunos conceptos equivocados de tus cimientos. Esto será de gran ayuda, porque al perder la percepción de peligro, tus síntomas fisiológicos también serán menores. Nuestro siguiente consejo va enfocado al cuerpo. Alimentarte y hacer ejercicio. Hacer una actividad física, la que más te guste o el simple hecho de moverte, ayuda a que nuestro cuerpo segregue sustancias que nos hacen sentir placer, como las endorfinas. Además de que nos relaja y permite que nuestra mente se desconecte de los problemas. Asimismo, alimentarnos tiene el mismo objetivo, sentirnos bien. Pero es importante tomar conciencia de los alimentos que consumimos y no solamente consumir alimentos ultraprocesados. También hemos visto importante verbalizar frases tranquilizadoras que te ayuden en ese momento. Por eso, nuestro cuarto consejo va directo a ese punto cuando nos invaden los pensamientos. Que por lo general, si te pones a pensar, todos son negativos. Y así como contamos con un arsenal de pensamientos negativos, también necesitamos contar con pensamientos que en este caso nos tranquilicen. Busca frases poderosas tuyas o de alguien más que te tranquilicen y repítelas para calmarte. Ya llegando a nuestro quinto consejo, queremos que te conectes contigo misma y con la naturaleza. Busca un lugar tranquilo como un bosque, un jardín, las montañas o un paseo en bicicleta, lo cual va a permitir que te relajes. La Universidad de Stanford, a través de una investigación, descubrió que las personas que pasean en medio de la naturaleza tienen menos pensamientos intrusivos y experimentan menos ansiedad que aquellas que no salen de la ciudad. Y aquí viene nuestro consejo extra del día. Seguro alguna vez escuchaste la frase del poeta granadino Federico García Lorca que decía, dime lo que lees y te diré quién eres. Ampliando sus palabras a este siglo XXI, podríamos decir, dime lo que consumes en redes sociales y te diré quién eres. Cuida mucho lo que consumes y lees en las redes sociales. Es más, trata de disminuir tu tiempo o contrólalo adecuadamente, ya que los sonidos fuertes, el uso de luz brillante constante pueden afectarte, así como mantenerte rodeado de noticias negativas y comparar tu vida con otras personas que encuentras en redes sociales. Recuerda que al ser todos diferentes, algunos consejos sí te ayudarán y tal vez otros necesiten cambios, modificaciones o supervisión de un profesional. Aplica nuestros consejos y cuéntanos qué otros consejos te ayudan en estos momentos de crisis. Gracias por ver nuestros videos y para más videos, no olvides compartir nuestros contenidos y suscribirte al canal. Hasta la próxima.